Buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a DragonBlock, DragonBlock Hispano Y la verdad chicos, yo no sé que hago aquí porque la verdad no soy de este, o sea, me gusta ver Dragon Ball Pero no soy mucho de entrar acá a este tipo de server porque primera vez, primera vez que lo pruebo, primera vez que estoy entrando Y bueno, es mi primera vez, por así decirlo El server, capaz mucho, ya los conocen, es uno de los servers que he encontrado más, digamos, más estable Anteriormente entré a un server diferente que no me pareció, me pareció bueno, pero era un poco confuso Como que le faltaban algunas cosas que, no sé, eran algo así Tal vez lo traiga más en estos días, pero bueno Eh, ya sé que muchos me han estado esperando este, eh, el server con mods de, 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 no me acuerdo El server con mods chicos, muchos me han estado esperando, eh, de FireMods Pero lamentablemente, eh, parece que ser que han tenido problemas con el host o con los mods Y parece que ha sido temporalmente, entre comillas, temporalmente cerrado Porque seguramente de abril En dado, en dado caso chicos, estén atentos a su página de Facebook O estén atentos a su, a su página de, del server Donde siempre, este, publican cosas que ya deberían estar publicando cosas sobre, sobre esta situación Eh, también mucho más han pedido este, Pixelmon para la, Pixelmon Reforce Para la, de la, de la 1.12 Que ya chicos, en estos días va a salir En estos días sale Iba a traer un Pixelmon del 1.7.10 Pero como estaba en inglés Y estaba en una zona diferente Pensé que le iba a hacer Que iba a dar mucho lag a usted Así que preferí omitirlo Pero bueno Eh, me encuentro en Dragon Block hispano Es totalmente en español Y bueno, no entiendo mucho esto aquí Mira, acá está este, el staff Te muestra el VIP Te muestra el, acá el título Y acá no sé qué cosa será Acá está Goku Pero bueno Eh, al iniciar lo que, lo único que me dan Me dan este, esta cosita Que es este, semilla de ermitaño ¿Para comerlo? No Uy Creo que no, creo que no debí comerlo No importa Al iniciar venimos por aquí Y tenemos directamente el kit inicial Que damos aquí Y nos dan el kit inicial Pero como ya lo recibí No puedo volver a, 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 a recibirlo Acá me dan para votar Pero bueno, no voy a votar Porque no No quiero esto que será El Trang Beam Todo lo demás Vamos a regresar al spawn Spawn que está aquí Y nos dice acá Eh, nuevas salas de titán Rango de titán Todo el titán Todo, todo titán Todo te muestran titán Ahí dice Mundos Al fondo, al fondo Bueno ¿Cuáles son los warps? El warps El server Sería en esto Tanto Mundos Teleporto a cualquier mundo A lugares de Dragon Ball Teleporto a lugares de Dragon Ball Z Y a zonas del servidor Pero hay algo acá que dice Este, si eres nuevo Dice Tírate por el spawn Para ir a un survival Si eres nuevo Pues presiona Barra Barra Trai Trai Training Bueno, pone mejor Training Go Pues no sé Eh, vamos a presionar esto Para ver que De que se trata Comando desconocido Trai Training Ah Cero A ver Bueno, acá está ¿De que trata esto? A ver Hola señor ¿Cómo estás? ¿Hay misiones? Miren Me lo robo todo Dice Para Procura siempre Tener su comida de sobra Los TPs Se han ido automáticamente Con tus primeras TPs Aumenta tu con Y Barra 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 Comida Barra Comprar La habilidad de vuelo ¿Cómo? ¿Y cómo habilidad de vuelo? Eh TPs añaden automáticamente Y bueno ¿Qué se hace aquí? No tengo ni idea Yo vengo porque En fin Uy, miren ¿Es que tengo que matar a estos tipos? ¿O qué? ¿Serán fuerzas o qué? Y le persiguen Miren WTF Eh Yo me pregunto Si me muero Me perderé mis cosas Yo no sé Yo no sé jugar esto chicos Vamos a Vamos a correr Huye por tu vida Uy, creo que estoy atrapado WTF Chicos Este juego Uy He muerto Chicos Me encuentro en el templo De Enda Dayosama La muerte llegó hacia mí Chicos Me ha perseguido ¿Y quién es este? Muere ¿Me puedo matar? Muérete Bueno Creo que este es el templo De El infierno Acá está, mira Para revivir Jogden gemas de existencia Uy Para revivir Jogden gemas de existencia Las puedes construir Con barra Con barra bot Yo no quiero botar No puedo revivir No puedo revivir Reencarnar Puedo reencarnar Desgraciadamente Estás muerto Pero no te preocupes Con tu alineamiento Irás al cielo What the fuck O sea Si muero No salgo de aquí ¿O qué? Ok Ok Me obligas a votar Server Eres malo ¿Por qué me obligas a votar? Yo no quiero votar Vamos a Vamos a ir por atrás A ver qué cosa hay por atrás Acá vez encontramos algo bonito Atrás encontraremos Lo siguiente Que sería Uy Uy no El camino de la serpiente chicos Encontramos el camino de la serpiente Vaya Pero ¿Cómo llego allá? Bueno Yo me quiero matar mejor ¿Es ese de los nubes o qué? No Me morí ¿Por qué? Bueno Un corte Y volvemos chicos Bueno chicos El server me obligó a votar Server malo ¿Por qué me haces votar? Pero bueno Yo voto porque sí Hay que apoyar Ahora sí nos vamos a reencarnar Vamos a revivir Ok Revivo Por fin revivimos y revivimos En el templo de Kamisama Kamisama estoy aquí Uy esta Kamisama ¿Lo podré matar? Ya sea Q Yo Yo menos Que Me Yo Yo Un Uno Gracias. 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 Bueno, me despido, chicos. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente gameplay. Ya vienen los servers, ya vienen los servers. No se preocupen, ya vienen. Que solamente estoy esperando Que arreglen unos problemas Y que habrán algunos que ya están a punto de abrir Ah, y tengo Un server para 1.7.10 Nuevo, nuevo Que recién ha abierto Y que mañana, si las cosas salen bien Mañana les traigo Para el canal Server nuevo chicos, nuevo Y si no, pues tendrán que esperar unos días más Y bueno Me despido, espero que les haya gustado Y chicos, nos vemos en el siguiente Gameplay, chau chau